Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí les traigo un video de Frena, de lo que está pasando en el Zócalo. Donde Frena amenaza a su gente, a su pueblo, a sus seguidores, a los desertores. Porque Frena es un movimiento de falsedad, un movimiento de mentira. Que tiene ahí contratados agentes. Y la gente a veces está inconforme, pero como no tiene seguidores, no tiene fundamento sólido. Solamente contratan y le ofrecen algún dinero. Pero la gente se cansa adentro y luego quieren salir. Pero al salir, al querer salirse, esa gente los amenazan. Así que vamos a ver este video en continuación. Que le vamos a ponérselo ahí para que ustedes vean cuál es la realidad de Frena. Frena es un movimiento de falsedad y no hay seguidores que lo sigan de corazón. Si solamente son personas que contratan. Bueno, les dejo el video ahí. Les saludo a su amigo Isidro Pérez del canal Si Pérez es Deseado. Hasta luego. Los amenazaron, los amenazaron, los amenazaron que si deseamos algo que nos iban a apentar, a pedir a alguien para pegarnos. Los perros malditos. Acá los aclacamos, no se preocupen. Te engañaron, esos perros malditos. Aparte, aparte me amenazaron. Aparte me amenazaron que si yo desea algo, que ellos iban a la matar a alguien a golpearme. Yo estoy en situación de calle y no me da pena decirlo, verdad. Estoy en el albergue. ¿Cuánto le iban a ver? ¿Cuánto le iban a ver? No me iban a dar nada, supuestamente que son empresarios y que iba a verme abajo para que después, cuando acabara esto, que no se iban a dar trabajo. Y en una marcha, en una marcha y protesta mexicana, no se permiten centroamericanos. Y ahí hay centroamericanos y gente de los albergues. ¿Ustedes dónde? Yo soy Arcelia Guerrero. Pero ahí están trayéndose y gente de los albergues para que haya mucha gente. Y todas las casas están vacías. Y nos amenazaron. Nos amenazaron que si yo desea algo, que me iban a golpear. ¿Cierto? Me sacaron. Solo me trago mis cosas. Y que chingue su puta madre, frena. Sí. ¡Uy! Somos a las redes, compañeros. Algo viene a pasar. Sí, la responsabilidad de frena. Sí, me amenazaron. Me amenazaron que me iban a hacer algo, si yo desea algo. Tienen a la gente a fuerza. Y ahí hay centroamericanos adentro, no los mexicanos. Y se trajeron toda la gente de los albergues para hacer bulto. Son la fecha y porquería de gente. Y supuestamente estamos en la paz. Y andan diciendo que hasta entre los perros hay razas. Entre ellos mismos andan diciendo eso. Malditos. Finches perros discriminados. Gracias, hermano. Gracias. ¿Y esa cabeza que te pusieron ahí para ti, César? ¿Le voy a cortar? No, no voy a. ¿Para qué es? Que supuestamente para pasar para adentro. Ah, sí. ¿Le pueden cortar, por favor? No, no, no. Quíteme esa chingadera. Quíteme esa chingadera. No, no, no. Y es que la venía siguiendo porque se la querían quitar. No, no, no. Para que no entrara otra vez. No, no, no. La chingada, yo me mantengo. Me gasté como 5 mil pesos en todo el tiempo que estuve aquí ahorita. Yo estuve de guardia, de guardia y de seguridad en reforma. Según que me iban a pagar por restar mi servicio de guardia y no me dieron ni un peso los carros malditos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Arriba López Obrador Cocho! ¡Arriba López Obrador Cocho! ¡Arriba López Obrador Cocho! ¡Arriba López Obrador Cocho!